Que mi manduco, palabra, es enero Juan Pautista lo que quiere es pelear Y no ayuda Josefina que tiene que trabajar Que mi manduco, palabra, que mi manduco, palabra Que mi manduco, palabra, mi manduquito, palabra, mi manduquito Que mi manduco, palabra, mi manduco, palabra, mi manduco, palabra, mi manduco Se va, se va, se va mamá